En esta postal de Renfe, vemos a la locomotora a vapor del tipo 151 Santa Fe, de la serie de Norte 5000, que pasó a ser la Renfe Santa Fe 151F. El ejemplar preservado es la Norte 5000-1, la Renfe Santa Fe 151F 3101, que fue construida por la maquinista terrestre y marítima de Barcelona en el año 1942 con el número de fábrica 574. Perteneciente a una serie de 22 locomotoras de vapor de la serie que fue planeada para Norte, en cargo de Norte, a la maquinista terrestre y marítima de Barcelona, concretamente la serie 5000, de esta compañía, que fue construida por este fabricante de Barcelona en los años 1942, la primera de la serie con el número de fábrica 574, 1943, numeradas en Norte del 5002 al 5006. En Renfe 151F 3102 a 3106, con los números de fábrica del 575 al 579. El lote de 1943 es este. El de 1944 fue numerado en Norte del 5007 al 5020. En Renfe 151F 3107 a 3107, con los números de fábrica 580 a 593. El de 1945 solo fueron las dos últimas locomotoras, numeradas en Norte del 5021 al 5022. En Renfe 151F 3121 a 3122, con los números de fábrica 616 y 617. Tenían un timbre de caldera de 16 kilogramos por centímetro cuadrado. Eran de simple expansión. Tenían bogies crows para mejorar la inscripción en las curvas. Una parrilla en la caldera de 5,30 metros por centímetro cuadrado. Tenían recalentadores Smith. Válvulas Lenz y un escape Kiltchap. Su potencia máxima era de 3.960 caballos. La normal de 2.700 caballos. Estas locomotoras, tras ser presentada esta primera locomotora el 6 de octubre de 1942, haciendo un viaje entre Barcelona y Villanueva y Geltrú. prestaron servicio en los depósitos de la primera y la séptima zona. Estuvieron por venta de baños en León, especialmente en las líneas del puerto de Brañonas y el puerto de Pajares, antes de que fueran electrificadas para el transporte de mercancías para lo que esta locomotora fue diseñada. Posteriormente, tras la electrificación de la línea de León a Monforte de Lemos, en el tramo más crítico, que era la rampa de Brañuelas, y tras la electrificación en los años 50 de la totalidad de la línea entre León y Gijón, las locomotoras pasaron de esos depósitos a los de Arcos de Jalón y el de Cerro Negro en Madrid. Se las vio por Puerto Llano y dos de las locomotoras colaboraron en la construcción del forrocarril directo Madrid-Burgos. Se las vio por Puerto Llano